Amigos, presenta Eran oficinas centrales de la empresa Multiperfiles en la zona 3 capitalina señalada de defraudación tributaria Con Multiperfiles, 7 empresas han sido intervenidas por la superintendencia de administración tributaria SAT Solicitud del diputado Luis Rabé para ausentarse un mes es presentada, pero el presidente del Congreso afirma que la va a rechazar Juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez rechaza acciones de abogados defensores que tenían la intención de separarlo del caso cooptación del Estado Convocan a nueva manifestación en la Plaza de la Constitución para mañana para demandar transparencia en la recaudación de impuestos y rechazar el aumento de los tributos En Sin Filtro hablaremos del trabajo de la SAT en contra de la defraudación tributaria Participe con el hashtag SFazoteSAT, el análisis a cargo de Gabriela Carrera y José Carlos Zanabria Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos este viernes 19 de agosto en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión Lo más importante del día se lo presentamos a continuación, les saluda Alejandro Vidal Universales, si tú aseguro, estás tranquilo, presenta Durante la mañana las oficinas centrales de la empresa de aceros multiperfiles SA Fueron allanadas por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación De las mismas fueron extraídos documentos contables como parte de las pruebas que la Fiscalía requiere Pues se les señala de defraudación tributaria Los fiscales permanecieron dentro por más de dos horas Algunos contadores y cobradores llegaban al edificio ubicado en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala Pero el acceso les era denegado debido a la intervención que se inició en ese lugar En conferencia de prensa se dio a conocer la intervención de la empresa multiperfiles SA A la que se le acusa de defraudar al Estado por al menos 62 millones de quetzales De acuerdo a la información del Ministerio Público y la SAT La empresa multiperfiles SA fue intervenida esta mañana debido a una defraudación al Estado De al menos 62 millones de quetzales Que esta entidad multiperfiles registró en su contabilidad 1.478 facturas De empresas o entidades de fachadas creadas por el señor Norman Fernando Tejeda Velázquez Con las cuales simuló la adquisición de servicios de fletes para el traslado de producto metálico Por la cantidad de 58 millones 219 mil 331.44 Es ello con el propósito de incrementar gastos, costos inexistentes Que para posteriormente gestionar ante la SAT la devolución de un crédito fiscal Y defraudar así el patrimonio del Estado por un monto de 20 millones 432 mil 414.20 Según el superintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano La empresa multiperfiles involucró a sus propios socios fundadores En las transacciones financieras para lograr quitarle al Estado dinero que nunca tributaron Vemos y se ha podido probar con todos los medios de investigación a los que han hecho referencia Y con todos, en este caso las distintas diligencias que realizaron también en la investigación de campo La participación directa de lo que son los socios de esta entidad, el señor de apellido Lima Que, pues insisto, utilizan sus cuentas bancarias para defraudar al Estado En este sentido, la SAT ha solicitado junto con el Ministerio Público Lo que es el embargo con carácter de intervención de la entidad multiperfiles SSA Las penas a las que se enfrentan los involucrados en la defraudación fiscal Oscilan entre uno y seis años de prisión si se les encuentra culpables Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Marvin Pérez Un total de siete empresas han sido intervenidas legalmente por la SAT Con miras de una regularización tributaria La mayoría de ellas ha pagado sus millonarias deudas luego de las acciones legales Con la intervención de Aceros Multiperfiles SSA Son ya siete las empresas en las que la Superintendencia de Administración Tributaria Requiere de intervenciones legales para el pago de impuestos que las empresas intentaron defraudar La primera de ellas fue Aceros de Guatemala Se trata del mayor de los casos en el que la empresa defraudó fiscalmente al Estado Y en mayo accedió a pagar, de un golpe, 782.9 millones de quetzales 27 millones de quetzales pagó a G. Maya S.A. el 24 de mayo para regularizar su situación fiscal A los dos días, Farmacias Galeno lo hizo con el pago de 34 millones de quetzales Otras dos empresas se mantienen intervenidas La primera es Farmacias de la Comunidad y la otra, Café Vero de Guatemala En julio, el Hotel Camino Real fue intervenido, señalado de comprar facturas a empresas de cartón Propiedad de Norman Tejeda A los pocos días hizo el pago de 45 millones de quetzales Por una situación similar, surge la intervención de Aceros Multiperfiles Aunque el señor Norman Tejeda fue condenado a prisión por defraudación tributaria Se estima que entre 2003 y 2011 fueron más de 3.000 empresas las que figuraron como sus clientes Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules El Ministerio Público realizó un allanamiento en las instalaciones del sistema integrado guatemalteco de autobuses Sin dar más detalles, el ente investigador ha informado que es para secuestrar documentos Y también evidencia, la tarjeta SIGA ha sido el medio de pago de transporte urbano De la capital utilizado en el transurbano En la página de SIGA se advierte que ciertos sectores malintencionados Están trasladando información falsa sobre la paralización y cierre del servicio Aclarando que el mismo se ofrece con normalidad En orden de arraigo contra el diputado Luis Rabé Y hay más detalles al regresar ¡Gracias!